Tortas Negles premiará la fidelidad de sus clientes. El próximo 24 de diciembre rifará una motocicleta cero kilómetros. El sorteo consiste en que por compras superiores a 30 mil pesos, sea en Tortas Negles, cualquiera de nuestras sedes, incluyendo Coffee Bar, gana una boleta para participar en el sorteo de la moto AKT último modelo. Sencillo, acercarse a uno de nuestros puntos de venta y realizar una compra por superiores a 30 mil pesos. Puede ser cualquier producto. Si se dirigen a Coffee Bar, puede ser por bebidas, comida que ofrecemos en el restaurante. También si se acercan a cualquier punto de venta, puede ser en repostería, tortas, los postres, bebidas. El sorteo inició el 15 de julio y termina el día 21 de diciembre y le estaremos entregando como regalo de aguinaldo el día 24 de diciembre. ¿Con qué lotería va a jugar? Es un sorteo que no juega con lotería. Vamos a reunir todos los buzones en donde están depositando nuestros clientes sus boletas y vamos a escoger una al azar. Se realizará una llamada al cliente ganador y se le entregará su motocicleta. Claro que sí, invito a todo el pueblo vallenato a acercarse a uno de nuestros puntos de venta, el cualquiera que le quede más cercano, y puedan participar realizando una compra superior a 30.000 pesos y para que obtengan su boleta. De esta manera van a participar en el sorteo y puede ser el posible ganador. Los invito también a que sigan nuestras redes sociales en Instagram, arroba torta, guión bajo negle, y estén pendientes de nuestras buenas nuevas. Gracias.